En los últimos procesos electorales, para la próxima contienda existe una fuerte campaña de parte del Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones a fin de acercar al elector a las urnas. Nosotros esperamos la expectativa como organismo electoral de que la votación va a ser en un momento mayor del 60%. Eso significa que nosotros esperamos que voten más de dos millones y medio de electores en este proceso electoral. Según este funcionario electoral se espera un flujo de votantes que sobrepase el 60% de los hondureños inscritos en el padrón electoral, a diferencia de años anteriores que la afluencia fue menor, llegando a un 34% de abstencionismo. Este proceso electoral va a ser uno de los más concurridos en toda la historia de la vida democrática y republicana de nuestra nación. Para esta ocasión existen algunas razones, dado el momento histórico para que el hondureño acuda a las urnas, sin embargo la oferta y las opciones son las mismas. Es la expresión y una señal muy clara de que el pueblo hondureño quiere un liderazgo distinto. Estoy seguro que ese pueblo que nos está viendo, que todavía no cree en algunos políticos, es hora de cambiar esa mentalidad, es hora de depositar su voto. Es la única forma que tenemos de manifestarnos en cualquier país democrático del mundo. Lo que es visible, según los analistas, es que el político actual deberá hacer algunas modificaciones en sus patrones de conducta a fin de convencer con sus propuestas a un pueblo que obviamente terminó exigiendo respuestas de solución reales a los problemas del país. Para 11 Noticias, Alex Espinano.